Agárrate que se vienen curvas. Me he metido en Wikipedia y esta es la definición de terror que nos da. Terror del latín terror genitivo terroris es el sentimiento de miedo o fobia en su expresión máxima. Si el miedo se define como esquema de supervivencia, se puede asumir que el terror sobreviene cuando el miedo ha superado los controles del cerebro y ya no puede pensarse racionalmente. En casos graves puede llegar a inducir a una parálisis completa del cuerpo, sudoración fría e incluso la muerte por paro cardíaco. Moraleja, el terror es el miedo cuando se nos va de las manos. Chao, 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 chao.